Buenos días mi amiga, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿qué celebran hoy día? El Día de la Mujer ¿Y qué es el Día de la Mujer? ¿Qué celebran? Celebramos el todo ¿El todo qué? El feminismo, la lucha contra las mujeres, tener un espacio ¿Cómo es la lucha contra las mujeres? ¿Contra las mujeres o contra la discriminación? Contra la discriminación Contra el machismo, ¿no? Así es No, esos hombres que tratan mal a las mujeres ¿Usted no se va a tratar mal? No, jamás ¿Usted tiene marido? Sí ¿Usted tiene marido? Sí ¿Usted no se va a tratar mal a las mujeres? No ¿Y usted? Para nada Hacemos defender los derechos ¿De qué? Los derechos ¿Ah? Hacemos defender los derechos a nosotros Eso es lo que ella se refería ¿Usted es contra las mujeres? Nos dejamos el Día de lo más lindo de la casa Muy bien mujeres siempre se pelean entre mujeres Exacto Es verdad ¿Pero cómo que dice el Día de la Casa de quién? Que pues dejamos el Día de lo más lindo de la casa ¿Qué es lo más lindo de la casa? Nosotras las mamás ¿Los varones? La mujer También son lindos Pero la mamá más Más linda ¿Cómo se llama usted mi amiga? Natalie ¿Y usted mi amiga? Verónica Un gusto mi amiga Que yo la bendiga Igualmente Cuídese ¿Y usted es marido? Sí ¿Puraquita? No Ay, aché Algo ¡Gracias!